qué onda manda soy el oso hoy les vengo a mostrar el unboxing de él blx curo para que que visiones pero que así es como si lo fuera porque es la versión mini del fire y stick y esta es la versión 4 digamos que ahora sí es compatible con playstation 4 y playstation 3 ahora sí le voy a mostrar un unboxing del stick y también más adelante le voy a hacer un pequeño vídeo para ver si conviene o no comprar el stick es tienen un buen precio de 39 99 así que no está de más checarlo y ver qué tal jala así que vamos a abrir esto primero vamos a ver la caja se mira muy sencilla de hecho el stick se me hace más pequeño de lo que pensaba y también se mira más delgado que lo que creo que es pero vamos a abrirlo y ahorita nos damos cuenta vamos a quitarle el seño de virginidad digo de calidad a ver qué tal quizás hay que meterle duro el cuchillo vamos a sacarlo no quiere salir pero ya lo jalamos duro vamos a desear nuestra caja vamos a ver qué trae aquí no trae nada si está más chiquito de lo que yo pensaba aparte que tengo las manos yo muy gordas a ver qué tal me acomodo en esta cosa vamos a ver qué es lo que hay aquí parece que no más bien el puro cable y aquí no más hay el puro stick y aquí no más hay el puro stick está bastante chico vamos a ver está el el botón de playstation luego sigue el opciones share y luego el switch para cambiar de playstation 4 a playstation 3 en la parte de abajo se mira muy sencillo de hecho pienso que hasta se nos va a resbalar luego luego si lo ponemos en una superficie plana nada más trae cuatro gomitas así que creo que va a ser mejor ponerle mejores gomas para que no se derrape la palanca se siente muy bien de hecho tiene como la situación como si fuera sangua hasta se la sienta un poquito más durita que la sangua los botones no me convencen mucho se siente más como que están muy bofos los otros botones se sienten todos normales no se sienten así muy corrientes que digamos la palanca se siente sólida no muy ligera pero se siente sólida no una construcción muy chafa vamos a ver qué tan largo está el cable el cable más o menos al tener que a menos 3 metros de largo lo suficientemente bien para poder ponernos cómodos lejos de él de nuestra consola y pues parece que eso ha sido todo con nuestro unboxing desde ahorita la voy a conectar pero antes lo voy a poner una comparación para que vean más o menos la diferencia del mini el fakir de los stick el ioc se mira prácticamente idéntico no hay mucha diferencia nada más los botones lógicos porque demás mini son un poquito más chiquitos que los otros yo creo que estos son como unos 24 milímetros comparado a los 30 milímetros que trae una palanca regular la palanca en sí es el mismo tamaño de todo el diseño nada más lo que cambia de los botones a una versión un poco más chica entonces ahorita voy a checar esta cosa lo voy a conectar esto al a playstation 4 y ahorita le voy a mostrar que tal funciona a ver si conviene o no gastar los 40 dólares en esto déjenme ver voy a poner el juego ahora en los juegos se mira todo muy bien los botones ahora sí que tienen este hacen buenas respuestas no se siente así como que me tuviera un poco de delay la vez que los presionas se siente de hecho muy bien la palanca no no se siente como si hubiésemos comprado un stick de 20 dólares que prácticamente no no responde el único problema que le encontré a esta palanca ahorita es que no tiene botón de start para eso necesito venirme otra vez para mi game pack y meterme a la configuración del training para poder cambiarlo porque el stick no trae un botón de start así que este va a ser un problema para ciertos juegos porque hay que vamos a tener que estar usando el game pack para poder configurar o darle start o algo por el estilo pero haciendo los combos la palanca se siente especialmente muy bien no se siente como que como otras que que tengan problemas así cuando hay una U hacia atrás o hacia delante que que no entre o no quiere entrar la marco y perfectamente sale lo que es el poder bueno así que digamos que por ese lado la palanca tiene tiene muy buena sensación como les decía el mecito se siente como si fuera tipo sangua pero esto más durita casi nada además que no me acostumbro muy bien a este a esta palanca porque como está el resistor cuadrado yo estoy acostumbrado a la versión circular pues nada más es cuestión de jugar un rato más y pues ahora sí que acostumbrarme al resistor de la palanca pero la palanca en sí jala perfectamente bien el otro defecto que puedo sentir en la palanca es que no tiene buenas es así que no se mantiene fija se mueve mucho pero eso yo creo que lo podemos arreglar con un tapetito o algo en la parte de abajo para que no se no se mueva tanto porque la verdad yo soy medio alba guild y muevo la palanca muy loco pero sí me sale todo tengo que aplicar bien ahora sí ahora sí que prácticamente el input que no me salga o el comando que no me salga exactamente porque no lo hago correctamente pero desde que la palanca responde bien responde de hecho muy bien para 40 dólares se me hace buena palanca y ya he dado caso que no quiera usted dejar algo muy chiquito porque más que nada es como por suciente en la palanca pero igual se puede implementar por ejemplo la PCB se puede utilizar para armar un custom stick ya que en cierta forma puede salir más barato que estar comprando un nuevo gamepad que sale como en 30 dólares así que se harían prácticamente unos 20 dólares y aparte es un trole que sea más fácil hacer hack lo que es la PCB de este stick que un gamepad entonces vamos a necesitar un poco más de soldar y todas esas cosas estaba checando ahorita que si no hago bien el el comando correctamente me hace el agarre o sea que estoy marcando la U pero muy hasta arriba que es prácticamente lo que estoy haciendo es un agarre pero si la marco correctamente ahí me está saliendo lo que es el agarre pero voy a hacer entonces el A1 normal a ver gusta cómo me sale lo voy a hacer seguidas a ver qué tal sale perfectamente bien el chico creo que obviamente que estaba yo al principio haciendo malos el comando estaba así que exagerando pero si lo marco bien le sale bien ahora si que prácticamente esa palanca digamos que para una recomendación yo creo que le daría un 7 le doy un 7 porque prácticamente esa palanca no tiene lo que es el botón de start o select es prácticamente unos juegos es un poco más difícil para empezar el juego necesitas uno empezar con el con el game pack y luego moverse a lo que es la palanca entonces por ese lado le puse un 7 y le puse menos uno más porque se me hace de tiro muy 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 pequeñita sabí que es una mini pero pues no chinguen no tengo 7 años pero igual eso igual se puede arreglar poniendo en la parte de abajo ya sea que le pongamos un stick o algo que se pueda hacer para ayudarnos a que no se mueva tanto si es que no juega como si tuvieran calambres pero en red pues y si no esté igual y si no les gusta la palanca luego y si quieren hacer un hatch para un curso en stick la pcb es muy recomendable ya que no hay más de problema como la pie es 360 que a cada rato se desconecta cada 8 minutos mejor dicho y no vamos a estar ahí así que si les gusta el video compártanlo comenten y nos miramos luego banda adiós